Conviértete en la música. Entonces yo voy a hacer un piano loco, por ejemplo. El piano loco. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si como humanos desbloqueáramos el 100% de nuestra capacidad mental? Porque yo estoy aquí para decirles que descubrí finalmente a un humano capaz de hacerlo. ¿Y qué haría un humano con tanta capacidad? Encontrar curas a enfermedades, resolver enigmas que la humanidad ha tenido desde su inicio. Inventa un nuevo género, llamado Catartic Pop. Antes de empezar con el video quiero mencionarles una aplicación que he estado usando mucho últimamente llamada Hablo. Para conocer acerca de otras culturas y países. Es una aplicación que ya les he recomendado antes que te pone a hablar con gente de distintos países. Y te traduce a tu idioma en tiempo real lo que les dices y viceversa. Aquí le pregunté a alguien de Egipto que cómo estaba el clima. Esperando que me respondiera algo sobre que hacía calor. Y me dijo que había un clima dulce. Y luego me abandonó. Después decidí preguntarle a alguien que qué idioma hablaba. A pesar de que ahí viene. Y miren, yo me tardaría años en aprender ese idioma. Y gracias a Hablo estoy entendiendo perfectamente lo que me dice. Y esa persona está entendiendo perfectamente lo que yo le digo. La aplicación te puede ayudar bastante a aprender sobre otras culturas. Ya que de manera automática te escoge un país al azar. Y te da datos curiosos sobre los países. Para que tengas un tema de conversación si eres como yo y no sabes de qué hablar. Así que definitivamente descarguen la aplicación. Y háganme saber qué les pareció. Flor amargo, flor amargo, flor amargo. Cuyo nombre real es Emma Caraballo. Es un nombre que ha estado predominando últimamente mucho en el mundo de los internets. Hasta que llegó a mis oídos. Los cuales de hecho tienen la inútil e infravalorada capacidad de doblarse. De esta forma. Cosa que de hecho debería dejar de hacer porque como consecuencia están surgiendo algunas bolitas en mis oídos que me perturban bastante. Así que si alguien conoce a un dermatólogo déjalo en los comentarios por favor. Principalmente en memes que implican mandarla a chingar a su madre al igual que mandan a chingar a su madre a Ed Maverick. Y después de buscarla y ver su trabajo. Puedo entender el por qué mucha gente tiene un conflicto con ella. Digo, si la ves te das cuenta que es la representación perfecta de un estudiante de filosofía y letras. Que viene a hablarte de cómo tu propósito en la vida es ser feliz y no estar amarrado a los confinamientos de tu trabajo. Y esas pendejadas. Y de eso podemos obtener dos cosas. La primera es que estoy bastante seguro de que si fuera Instagramer obtendría inmediatamente todos los likes del mundo. Ya saben, porque para ser relevante en Instagram es indispensable que tengas una ideología de positividad. De ser feliz, de que te valga madre todo. Que al final termina convirtiéndose más en una presión. En exceso que termina que estés preguntando desde todo el tiempo. ¿Por qué no soy feliz y positivo como esta gente que veo en internet? Algo no estoy haciendo bien. ¿Por qué no me puede valer madres todo como a Flor Amargo en su canción? Pero antes vamos a dividir esto en un par de secciones. Como todo en el mundo tiene un origen. Y el de Flor Amargo es muy peculiar de hecho porque no pude encontrar nada. En Wikipedia nada más aparece que estudió en el Conservatorio Nacional de Música y que hizo estudios musicales también en Italia. Para al final terminar tocando en el metro. Ahora, por supuesto que no tengo problema con que toque en el metro. De hecho, por lo que veo, Flor Amargo toca absolutamente en cualquier lugar en el que se lo permitan y eso está bien. Y hay que reconocer que tiene un enorme talento para tocar el piano y otros instrumentos. Y una voz bastante buena para cantar. Además de tener publicados varios álbumes que han tenido de hecho muy buena recepción y buenas ventas. Que nos hacen ver que nuestra amiga seguirá tocando el piano y gritando sin tener que preocuparse financieramente. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tanta gente tiene algo en contra de ella? ¿Será porque se parece a ideas abstractas en este video? ¿Será porque pertenece al mismo grupo de las Mon Lafertas? Con canciones que por alguna extraña razón las niñas especiales de preparatoria o de secundaria gustan de poner en un pedestal donde dicen que es la mejor composición musical del mundo. Nomás porque tiene esa actitud de ¡Me vale madres todo! ¡No se lleven mi marihuana! Ya saben, la clase de actitud hipiosa que definitivamente le encantaría a cualquier habitante de California. Que va en las calles y es hipster porque hay que disfrutar la vida porque solo es una. Tengo severos problemas con California. Lo siento, no se fijen. Y obviamente vemos que ha ejercido tanto su libre derecho de consumir ciertas sustancias que su mente ya no está con nosotros. Ya se encuentra en una dimensión ajena en la que solo existe lo que ella piensa. Y ahí radica principalmente el problema que mucha gente tiene con ella. Que de repente le dio el síndrome del artista superior. ¿Y de dónde saqué ese término? Bueno, es evidente que de mis huevos. Así que pasemos a hablar de eso. De repente noté algo muy peculiar en sus videos y en su página de Wikipedia y es que ella quiere hacer una propuesta de un nuevo género musical conocido como catártic pop. ¿Qué género toca flor amargo? El género se denomina catártic pop. No es música, no es música. Que de acuerdo a sus propias palabras al mismo tiempo no es un género. Grande capacidad. Y ese es el problema. Porque llega un punto en la vida de los artistas en el que sienten que están en un nivel superior a los demás y de que tienen mayor energía espiritual de los chakras y esas madres. Lo que creas y transmites está bien. Pero otra cosa es eso, que te pongas de mamador a sacar cosas de que la energía interna y la catarsis y esas cosas que muy probablemente a todos los milenios les interesa. Y lo más interesante de todo esto es que está realmente segura de lo que hace y lo cree. Ella está en un nivel que nosotros no conocemos y al que probablemente no llegaremos. A menos que nos pongamos a meternos cantidades enormes de cemento tolteca. Hoy por ahí que tiene un efecto importante en el alma, liberador de tus chakras internos. Y de hecho fue tan lejos como para hacer un video en su página de Facebook al respecto. Estamos aquí en París y les voy a explicar para todos los que me preguntan qué género toca Flor Amargo. El género se denomina catártic pop. No es música, no es música tocada, es energía. Entonces hay una meditación, viene de Osho, que tú estiras las manos en la penúltima etapa y dices... Es exactamente lo que digo, miles de años que se hicieron para desarrollar lo que conocemos como ciencia. Miles de años para entender al humano, tanto psicológica como físicamente. Y de repente llega Flor Amargo y dice... Vamos a liberar energía para controlar la vibra que tenemos en este mundo. ¿Te sientes triste? Grita, baila, abraza tu ser. Separa tu alma de tu ser. Tómate un litro de chía y jálatela todos los días. Cuando menos lo esperes, te sentirás liberado otra vez. En la última etapa es... En esa meditación te pierdes. En la primera etapa es... Respiración. En la segunda etapa es locura consciente. Me encanta también como en esta escena el perro tiene un dilema interno en el que no sabe si pasar por ahí o no. Porque está obviamente aterrado ante una persona de un intelecto tan superior al de nosotros. Están basados en la meditación dinámica de Oshe. Meditación dinámica de Oshe. No he escuchado sobre ese término, pero déjame lo busco utilizando la computadora que no es un conjunto de circuitos. Es un ser celestial que puede hacer sus propias catarsis. Me lo enseñó Flor Amargo. El otro día que me la encontré en la UNAM y me dio unos hongos. Meditación de Oshe. Me encanta que lo primero que encuentro acerca de esa meditación... Es un ejemplo de un programa de televisión que es como Hoy, pero pirata. Mamá, ¿podemos ver hoy con Andrea Legarreta y Alfredo Adame? No, hijo. Tenemos Hoy en casa. Y ese es el ejemplo de Hoy en casa. Y ya estamos de regreso con más de ellas arriba, con Gerardo Ríos. Y el día de hoy yo estoy un poco intrigada porque veo a todos mis compañeros con los ojos vendados. Trabajo que se llama la meditación dinámica de Osho. Tus enojos, tus miedos, tus angustias, todo. Entonces las chicas y amigas que están en casita lo pueden hacer en su casa. Tiene que ser con los ojos vendados. Muévete un poquito más sin miedo. Aparte este sabio y ancestral hombre acaba de decir que la meditación de Osher se tiene que hacer con los ojos cerrados. Y Flor Amargo aquí en el video no lo está haciendo, ¿eh? Yo no sé, amigos, pero me empieza a sonar como a fraude. No transmiten. Porque están más preocupados en el qué van a decir de la nota. Hay que perderse en la música. Eh, sí, ser artista también es un trabajo, Flor. Y como proveedores de un servicio tienen que preocuparse por hacerlo bien. Y de que les salga bien la nota. Fundamentalmente todos los actores, comediantes, cantantes e incluso youtubers no hacen otra cosa más que proveer un servicio. Solo que en la mayoría de los casos se les paga de más. Y me gustaría decir que yo estoy dentro de esa categoría, pero todavía no. Lamentablemente todavía no poseo la cantidad necesaria de dinero para poseer un medio de transporte. Así que recuerden ver mis videos hasta el final porque estoy a nada de tener lo suficiente para comprarme un flamante Zuru modelo 2002. Además tengo que preguntarme, ¿tenía ganas de ir al baño mientras hacía este video? A toda la gente quiero que cuando vengan a la clase de Catartic Pop te voy a estar dando. En los talleres vamos a hacer talleres, ¿cale yo? ¿Pagar una colegiatura? Nah, ¿cómo creen? Estoy seguro de que vale más que inviertan su dinero en el taller de Catartic Pop de Flor Amargo. Me dijeron que tiene mucho valor curricular. Entonces yo voy a hacer un piano loco, por ejemplo. El piano loco. Esto me duele físicamente. Ya que he probado anteriormente tener una gran educación musical y honestamente toca el piano y tiene una habilidad que muy probablemente a mí no me va a alcanzar la vida para tener. Entonces sabiendo eso y con el conocimiento musical que tiene, vean lo que se pone a hacer aquí. El piano loco. Entonces si tú, el do no importa. Una vez más, si alguien paga un ticket con su dinero para ir a verte tocar, es menester que lo hagas bien. Que proveas bien de ese servicio. El comunismo no funciona, Flor. Todo en esta vida es un negocio. Acostúmbrate. Acá encontrarás fallos terribles en la biología humana. En la psique de nosotros. Ella no dijo nada. Ella no estaba pensando. Créeme que eso nos quedó claro a todos desde que empezamos a ver el video. Aquí encerrado en tu corazón, sentimientos. Allá afuera te quieren como robot. No te puedes reír. Tu risa es ja, 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 ja. La risa no te la dejan sacar. Cuando lloras, no lloras con profundidad. Lo que hace el Catartic Pop es, te invita a ser. No mames, ¿no? Si yo salgo a reírme de esa forma al metro, la gente va a pensar que estoy loco. Digo sobre todo porque acaba de salir la película de Joker. No, no, no mames, no se metan en pedos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente que hace música o que escribe no puede limitarse a ser normal? ¿Por qué siempre tienen que llevar todo al extremo? Son personas también, no tienen por qué ser tan excéntricos. No tienen que inventar géneros musicales que... No, espérate. Al mismo tiempo, no lo son. Son energías. Son... Un pensamiento. ¿Qué tal si de eso se ha tratado todo este tiempo? Y Flor Amargo es solamente... Un pensamiento. Ya honestamente, y a pesar de los evidentes problemas que parece llegar a tener, si es una persona con gran habilidad musical y esperemos que pronto siga dedicándose solo a eso. Y no andar inventando cosas como esta, que últimamente nada más la van a terminar convirtiendo en un meme. Esperemos que Flor Amargo pronto regrese a la misma dimensión mental en la que estamos nosotros, de la que se fue desde hace un buen rato. ¿Saben qué? Este video fue realmente inspirador. Por tanto que tomé la decisión de ponerme a ser Catártic Pop yo mismo. Me despido con un sabio comentario que dejó mi tocayo Migue Salas en el video de Flor Amargo de Facebook. Una crack esta chica es muy grande, tiene la música adentro, pero también el perico. Lo siento, no creo que sea normal su forma, o se droga o tiene problemas psicológicos graves. Y lo digo con conocimiento que tengo, pero de todas formas es grande y me encanta lo que hace. Gracias, Miguel Salas.